Estuvo mal porque solo lo tuvieron que llevar a la cárcel y no tuvieron que así maltratarlo. Jamás, ¿verdad, Matthew? Jamás tuvieron que... Y sobre todo esta persona que él decía, no puedo respirar, ayúdeme, por favor, no puedo respirar. Él lo decía. Y lamentablemente a veces así se cierra el cerebro, la mente humana y no entiende. Y también estuvo mal. Eran que hubieran cogido presa a esos policías y solo les suspendieron el trabajo. Y por eso, Matthew, y justamente por eso es que la sociedad estadounidense, el país más poderoso, más importante quizá del mundo... Están haciendo protestas. Exacto. Y ahí, mira, mira la foto donde tenemos, han incendiado incluso patrulleros policiales. Esa es una forma donde lamentablemente la gente, cuando siente que las autoridades no respetan sus derechos, la gente entonces se lanza a las calles y se lanza a la protesta. Y muchas veces esas protestas se vuelven violentas. Y jóvenes, acuérdense de esta frase y grábensela en su mente y en su corazón. La violencia a la final solo engendrará más violencia. Terrible. Gracias, Matthew, por tu acortación. Muy bien. Alison, quería decir algo... Sí, que le quería a sí mismo decir sobre lo de la imagen. Sí. Ya que eso estuvo muy mal porque a pesar que sea una persona así, sea un delincuente, a ninguna... Dios no le gusta que a ninguna persona lo traten así. Exacto, Alison. Y Alison, ¿tú te acuerdas cuál es el quinto mandamiento, por si acaso? Sí, de no matar. Exactamente. Fíjate, Alison, si tan solo los seres humanos cumpliéramos los mandamientos de Dios, ¿cuántos problemas evitarían? Y mira, ahorita Estados Unidos... Muchísimos. Exacto. Estados Unidos no estaría en tremendo problema, en tremendo caos social, en tremenda violencia social. Entonces, efectivamente, esto nos enseña que cuando cumplimos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nuestra sociedad es mejor. Y además, profesor, eso fue injusto porque solo a los policías, a los cuatro que estuvieron ahí, solo los despidieron, pero ni siquiera los metieron a la cárcel. Eso es lo que dijo Mateo también, que incluso Mateo dijo, no, no me parece justo eso. Y es verdad, porque mira, no podemos comparar el asesinato con simplemente perder el trabajo, ¿no? Por eso es que la sociedad... Sí, profesor, y además ayer, yo como vi esa noticia, yo me puse a buscar, y el que lo mató al señor se llama Derek Chauvin, y él no solo, él ha hecho eso, también tiene otros delitos ahí en su contra. Ah, mira, eso yo no lo sabía, bueno, hay tantas cosas, es muy lamentable, jóvenes. Yo lo que quisiera hacer y hincapié aquí es que si tratemos de vivir los mandamientos de Dios, y van a ver que nuestra familia, y luego nuestra sociedad, nuestra patria, la iglesia en el mundo entero, va a ser cada vez mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones de las autoridades con la sociedad o con los ciudadanos? Ahí está claramente, respetar los derechos fundamentales de la persona humana, y el derecho principal, el más importante, el primero, el mayor de todos, es el derecho a la vida, a la vida desde su nacimiento hasta su muerte natural. Por eso cuando el Estado, las autoridades, no respetan la vida de los ciudadanos, ahí es donde la sociedad se levanta en protestas, y se levanta en armas contra esas autoridades. Fíjense, por eso, jóvenes, si tan solo cumpliéramos esto que estamos aprendiendo, la sociedad sería mejor. ¿Y cuáles son los deberes de los ciudadanos, de nosotros como ciudadanos? Aquí tenemos, Alison, por favor, ayúdanos con la lectura. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos? Aquí tenemos. Alison, ¿sí me escuchas? Sí. Ya, a ver, lee, por favor. Cooperar con las autoridades civiles en la construcción de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Excelente, Alison. Gracias. Eso nosotros lo podemos lograr cumpliendo las leyes de nuestra sociedad. Porque, ¿qué pasa si yo tengo mi carro y voy manejando y yo veo el semáforo en rojo y yo sé que tengo que detenerme, y yo digo, no, a mí me importa un comienzo a las leyes de la sociedad y acelero y me paso el semáforo en rojo. Pues voy a generar caos, accidentes, atropellamientos, muerte, destrucción y yo voy a recibir una sanción. A lo mejor hasta la cárcel puedo irme. Por eso, nuestro deber como ciudadanos es cumplir con las leyes de las autoridades o que las autoridades nos imponen. Muy bien, ahora vamos a jugar nuevamente otro rompecabezas. A ver, vamos a ver quién lo arma primero esta vez. Ya, profe, ya estoy listo. A ver, les comparto este rompecabezas a ver quién gana ahorita. A ver quién gana. El primer rompecabezas lo ganó. Listo. Sí, ahí lo tienen al link en el chat de Zoom. Ábranlo y a ver, el que lo termina de armar primero me avisa con el rompecabezas. Ya lo hice, profe. No, si te demoras algunos segundos, por lo menos. Pero bueno, es fácil. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy rápido y súper bien. Con ese rompecabezas yo quiero introducir el siguiente tema. Ah, ya, María Abriones me ha escrito acá, la muerte de George Floyd despertó a un hacker internacional que había. Ah, ya, el hacker anónimo, sí, efectivamente. María Abriones y compañeros, la actuación de, en este caso, este grupo de hackers que se llaman anónimos, obedece a la indignación social. La indignación es esa rabia que siente el pueblo cuando siente que cometen injusticias otras personas y el pueblo reacciona. Y por eso, efectivamente, se desató toda esta ola de información revelada por este hacker o este grupo de hackers anónimos, efectivamente. Profe, yo he hecho toda la serie de eso. ¿De anónimos? No, de Cosimo, de George Floyd. Ah, ya. Sí, bueno, te cuento, Mateo, que hasta el día de hoy siguen las protestas. Anoche estaban saqueando muchos locales comerciales. Lo que les dije, jóvenes, la violencia a la final solo engendra más violencia. Rompían víridos, se metían a los almacenes, robaban electrodomésticos, saquearon oficinas de Microsoft. Esos ladrones se aprovechan por la protesta. Se aprovechan, como tú dices, Mateo, efectivamente, se aprovechan de esas circunstancias y hacen de la suya. Hay gente que de verdad quiere elevar una protesta buscando justicia, pero lamentablemente hay gente que se aprovecha de esas circunstancias para hacer el mal. Es triste, pero esa es la realidad que sucede cuando hay este tipo de manifestación. Muy bien, entonces. Profesor, ya terminé. Perfecto. ¿Quién lo hizo, Alison? Ya terminé, profe. Ya, muy bien, Alison. A ver, Alison, como tú participaste la primera vez, vamos a darle la oportunidad a Darío. A ver, Darío, comparte tu pantalla y muéstranos la imagen. No, no, me entré medio tarde, plecito, porque no me dejaba. Allá voy, profe, allá voy. Ya, vamos a ver lo que nos muestra Darío. Espere, profe, espere, que se está buñando. Profe. Dime, Ángel. Disculpe, que llegas a hacer que estén un poco tarde. Profe, ¿cómo, profe, se me borró, pues? Profe, yo lo comparto que yo lo terminé. A ver, a ver, Mateo, comparte. Pero, profe, yo lo terminé en 1 y 30, 1 minuto 30. Perfecto, Darío. Tranquilo, que a mí me aparece el tiempo de cada uno. Yo sé. Sí me vio, sí me vio el tiempo. Profe, comparte la pantalla. Ahí, entonces ya no lo armo otra vez. Mateo, comparte, por favor. No, Darío, tranquilo. Es por cuestión del tiempo nada más. Lo que pasa es que nos quedan solo 7 minutos. Muy bien. Ahora sí, Alison, cuéntanos. ¿Qué escena de la Biblia nos acaba de mostrar Mateo aquí en este caso? Compártela, Mateo, por favor. No te salgas de la pantalla. Ya, profe. ¿Qué escena de la Biblia nos muestra Alison? ¿Quién es la persona que está con túnica blanca y roja? Dios. Es Jesús, ¿verdad? ¿Qué tiene en la mano derecha, Jesús? Un látigo. ¿Y qué está haciendo con estas personas? Las está corrigiendo porque están robando. Exactamente. Las está corrigiendo. Efectivamente. Gracias, Mateo. Ahora voy a compartirles yo la pantalla. Efectivamente, mis estimados jóvenes, fíjense que incluso Jesús, incluso Jesús tuvo ese momento de rabia, de ira, cuando vio injusticias. Y en ese caso, Jesús, por primera vez quizá en la historia, se atrevió a desobedecer a las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque en ese caso las autoridades les habían dado permiso de hacer negociados y trampas ahí, comprando y vendiendo dentro del templo de Dios. Las autoridades dieron permiso. Pero Jesús se dio cuenta que era algo injusto, que era algo antiético, inmoral. Y Jesús ahí actuó en contra de lo que decía la ley de esas autoridades. Por tanto, les pregunto, ¿hay que obedecer siempre a las autoridades? Pues resulta, jóvenes, que no tenemos que obedecer siempre a las autoridades. Ojo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces las autoridades puede ser que en sus leyes nos pidan hacer algo inmoral, algo en contra de la ética, algo en contra del bien. Y cuando las autoridades, u otra persona, puede ser una persona adulta, incluso puede ser a lo mejor un profesor, o puede ser nuestro padre, nuestra madre mismo, si en algún momento ellos cometen el error de pedirnos que hagamos algo malo, ahí, en ese caso, y solo en ese caso, no tenemos obligación de obedecer. Imagínate que alguien, venga un adulto, y que tú le tienes mucho respeto a ese adulto, pero te diga, oye, ¿sabes qué? Necesito plata. Róbate la cartera. No, pero ya lo terminé otra vez. Que te diga, róbate la cartera de tu mamá y tráemelo. ¿Alte obedece? No. Porque ese adulto, aunque sea una persona muy querida para ti, o lo que sea, ese adulto te está pidiendo hacer algo malo. Y cuando las personas nos piden hacer algo malo, o las leyes a lo mejor nos piden hacer algo malo, ahí, en ese caso, nosotros no tenemos por qué obedecer. Es como una prueba para ver si obedecemos a la persona malo. Exacto. Muy bien, este matemático. Efectivamente. Muy bien, jóvenes. Yo les envié en Edmodo una pequeña tarea, una pequeña asignación, que ustedes la van a poder resolver leyendo el tema de la clase número 2. ¿Cuál es? Dime, Ángel, ¿me decías algo? Profesor. No, no, nada, profe. Ah, ya, Marte. Profesor. Te doy la palabra, te doy la palabra, Alison. Eso de que ahorita puso en la pantalla de elaboración de un video, ¿qué es, profesor? Ah, ya, mira, aquí ustedes tienen, y lo voy a compartir en la pantalla. Lo que les voy a pedir es simplemente algo muy sencillito, que ustedes graben un video de máximo un minutito, algo bien cortito. Y en ese video, es un video donde ustedes le van a agradecer a papá, a mamá y a la familia en general, a los hermanos. Ustedes van a inventar, van a buscar, mejor dicho, por qué nomás les quieren agradecer a papá, mamá y a sus hermanos, ¿sí? Y en ese video ustedes van a decir, hola, yo me llamo, ahí dicen su nombre, y yo quiero agradecerle a mi papá, porque todas las mañanas madruga y él trabaja, quiero agradecerle a mi mamá. Eso, profe, la verdad es para agradecer a nuestros padres. Eso. Es un video de agradecimiento a papá, mamá y a los hermanos. Eso es todo. Exactamente, lo suben a Hermodo como... Ya les voy a poner la asignación de esta página para que ustedes lo suban. Profe, ¿por qué es eso? Tranquilos que esto no es para hoy día ni para mañana, esto es hasta máximo la próxima semana. Es decir, tienen toda esta semana hasta el próximo día lunes. Hasta el próximo día lunes. Y finalizo, jóvenes, permítame concluir. Y con esto cerramos la llamada, ya que usted tiene unos minutitos de receso. Estas son las conclusiones, entonces, que podríamos sacar entre muchas horas. Primero, mi familia es mi mejor equipo. Pero, ¿cuál es el deber? A ver, Matthew, ya dije, el video. Ah, ¿solo el video? Sí, pero, pero, revisen la asignación en Hermodo. Yo les envío unas cinco preguntitas sobre el tema de la clase de hoy. No pique que sea en el video. Y que van a poderla realizar ahí. Segunda conclusión, los buenos cristianos debemos también ser buenos ciudadanos. Cumplir con las leyes. Siempre y cuando las leyes no nos quieran cosas malas, obviamente. Y tercero, el bienestar de mi familia, el bienestar de la iglesia y de la paz. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esto les agradezco sinceramente. Pero, pero, ¿qué hay que hacer en ver el video? A ver, Darío, te escucho. ¿Qué hay que hacer en el video? Ya. El video, simplemente tú haces un agradecimiento a papá y explicas por qué le das las gracias a papá. Si tu agradecimiento es a la mamá, tú explicas por qué le agradeces a la mamá. Y tú enumeras diferentes cosas. A lo mejor a la mamá le das gracias por haberte dado la vida. Le das gracias porque todos los días te prepara tu comida. Le das gracias porque te tiene paciencia. Le das gracias porque te aconseja. Porque te motiva. A papá le das gracias porque todos los días madruga trabaja. Etcétera. Yo estoy inventando. Pero cada uno sabe por qué. Tiene que agradecerle a papá y a mamá. ¿Sí? Un video muy cortito. Máximo unos cinco minutitos. Listo, jóvenes. Entonces, con esto terminamos. Ah, ¿proyectamos el video, Alison? Listo. Alison, ayúdanos con el audio porque no se escucha. Oh, yes, man. El audio. El audio. No se escucha, prof. El audio. El audio. El link. Sí, sí. Esperemos. Profe, no se escucha. Es en el chat. Es en el chat. Bueno, ¿saben qué? Podemos hacerlo también. Prof, usted búsquelo. Pues mira, ahí está el título. Alison, ya vamos a hacer otra cosa. Ya para finalizar.